El capítulo 17 abre con una graciosa conversación entre amo y escudero, durante la cual Sancho, primero, pierde su paciencia con Don Quijote y luego tiene que transformar el sentido de sus propias palabras para no insultarle. Es una técnica maravillosa que vamos a ver repetida a lo largo de la novela. Pero ojo, también hay algo de la trayectoria norte-sur en la referencia que hace el narrador a un famoso romance de Bessie. La misma idea se elabora aún más cuando Don Quijote concluye que esta paliza que acaba de recibir ha sido porque la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro y no debe de ser para mí. Sancho concuerda agregando que más de 400 moros me han aporreado. Don Quijote responde que todo va a salir bien, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el cuadrillero regresa con una lámpara, tenemos otra viñeta de la crueldad humana para con el prójimo. El cuadrillero le pregunta a Don Quijote de manera casual, ¿cómo va, buen hombre? Cuando Don Quijote objeta la informalidad de la forma de dirigirse a él, diciendo, Úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero, el oficial le da a Don Quijote en la cabeza con la lámpara y todos sus personajes quedan en la oscuridad otra vez. Sancho no tarda en desatar un comentario irónico. Sin duda, señor, que este es el moro encantado y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos. Si la cólera y el enojo son los problemas de esta fortaleza, Don Quijote tiene en mente la solución. Procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que esta fantasma me ha dado. Se insinúa aquí el tema metafísico de los fantasmas que se va a explorar en los capítulos venideros. Pero volvamos al mundo carnavalesco de Don Quijote con su bálsamo. Cuando Sancho le pide al cuadrillero los ingredientes, este insulta al escudero reportándole al ventero lo que aquel buen hombre quería. Luego Don Quijote mezcla sus simples para hacer un compuesto, y tenemos otro de los gestos irreverentes de la novela hacia los ritos católicos, pues el Hidalgo reza sobre la Alcúlza, Bajarra, más de 80 paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición. Si logras leer lo que sucede ahora sin reírte, igual deberías tomarte todo el episodio menos en serio. Apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. No obstante, tres horas más tarde, Don Quijote se siente completamente sano y declara que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante, sin temor alguno, cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen. Cuando Sancho ve esto, lo toma por milagro y quiere probar el bálsamo él mismo. Aquí la voz narrativa de Cervantes es preciosa. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora. Y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. La reacción de Don Quijote es risible también. Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero. Y el resultado es peor aún. En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales, con tanta priesa que la estera de Enea sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de anjeo con que se cubría fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes, que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. Pero dejémonos de reír un momento. Si adoptamos el punto de vista del ventero, lo que sucede ahora no es nada gracioso. En primer lugar, cuando Don Quijote roba un lanzón que encuentra en un rincón de la venta, sí se comporta como el ladrón que le había llamado Sancho. Luego, todo el tiempo haciéndose ojos con la hija del ventero, el hidalgo le pregunta a éste si le puede compensar el alojamiento haciéndole vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio. El ventero responde con sosiego y precisión, Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias, como de la cena y camas. Por Dios, otra vez. ¿No ha aprendido Don Quijote nada de la salida anterior? ¿Y quién paga al final? Claro, Sancho. El episodio termina con el famoso e inolvidable Manteamiento de Sancho. Unos pícaros, que también son vecinos de un mercado en Sevilla, el sur de nuevo, se vengan de él, como instigados y movidos de un mismo espíritu. Es otra escena graciosísima, pero ya nos hemos reído bastante. Terminamos con el capítulo 17, observando cómo Cervantes trae una moraleja cristiana y burguesa a la vez. Después de su manteamiento, cuando Sancho ruega a Maritornes que le traiga vino en lugar de agua, el narrador nos informa que así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su mismo dinero, porque, en efecto, se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sobras y lejos de cristiana. Lo carnavalesco en Cervantes siempre esconde algo más, y así también indica que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía. Y un insultito más, el ventero quiere cerrar bien la puerta porque teme que Don Quijote pueda volver, pero, según el narrador, no lo consintieron los mandeadores que no le estimaron a Don Quijote en dos ardites. Música 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 Música